Hola que tal, mi nombre es Frank Arbella Zanabria, hoy continuaremos con este curso de Alfresco Community en donde veremos las listas de datos, esas listas que utilizamos para tener números telefónicos, eventos, etc. Recorremos que nosotros cuando habilitamos nuestras características del sitio o le agregamos características al sitio aparte de la biblioteca de documentos, agregamos una que se llama lista de datos, la cual la encontramos acá. La lista de datos son, pues como su nombre es única, listas, las cuales yo también puedo crear más formatos por así decirlo, pero que ya vienen de forma predeterminada algunas. Me he tomado el atrevimiento de haber creado unas, en realidad creé todas las que están ahí, acá nueva lista cuando vamos a crear, acá me aparecen todas las diferentes listas que puedo crear, obviamente como les digo yo puedo crear otro tipo de lista, como agenda de ventas, agenda de reuniones con su descripción, después el título y la descripción como tal sobre la lista. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, en lo posible vamos a ver lo que podemos hacer. Vemos que las listas no son nada del otro mundo, solamente me dice, digamos, en estas reuniones, al crear un nuevo elemento me dice la referencia de la reunión, el título, la descripción, cuánto me va a morir en esa reunión y quién va a ser el propietario de la reunión. Nada del otro mundo y qué documentos de pronto se van a trabajar en esa reunión. Nada del otro mundo. Lo mismo tenemos los eventos, lista de eventos avanzadas, etcétera. Acá tenemos lista de tareas, etcétera. Digamos nosotros, por mi parte, lista de tareas, cada persona maneja su propia lista de tareas, en su Evernote, en su calendar, etcétera. Lo mismo de eventos y reuniones, yo sinceramente, o nosotros, sinceramente, no vemos muy necesario esta lista que tenemos acá. Las que sí nos interesan son las listas de contactos o las que sí no utilizamos nosotros. Las listas de contactos, como vemos, tienen diferentes columnas. Imagínense en una hoja de cálculo, nombre, apellidos, email, empresa, cargo, teléfono de oficina, teléfono móvil, no otras acciones. Bueno, acciones son las acciones sobre el registro que tenemos acá. Esa lista de contactos sí nos interesa o sí la utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un listado de proveedores o, no sé, de clientes posibles o de datos de personas de interés que utilicen en el área. Por ejemplo, en tecnología, en una de las implementaciones que hicimos, ahí tienen que el número de teléfono es el comercial de tal persona, que el número del soporte de tal lado, etcétera. Ahí se tiene. A que la persona que nos recarga los tóneres, es el dato de la persona, para no ir a buscar la tarjeta, ni irse a buscar esto en un correo electrónico, pues ingresan directamente acá. ¿Listo? Digamos, vamos a crear un nuevo registro, Frank Zanabria. Por ejemplo, cargo, teléfono, teléfono móvil y notas. Digamos, acá hay notas, el encargado, esto, sí. Ok, démosle así, démosle guardar. Y ahí tenemos los datos de esa persona. Entonces, cuando alguien ingresa al sitio, digamos, en ese momento, pues, público, pues, obviamente, hicimos un ejemplo para tecnología. Si alguien ingresa a esa lista de datos, pues, va a decir, uy, necesito saber tal contacto, pues, ingresa, ah, mira, acá está esa persona. Se puede organizar por empresa, por cargo, por teléfono, por nombre. Entonces, la persona puede ir buscando dentro de la lista de datos o de contactos, quién es esa la información o el registro de interés, ¿no? Bueno, vamos a eliminarlo en acciones. Vamos a ver que acá podemos editar, ya sea el registro, pronto porque cambia el número telefónico o algo. Duplicar el registro porque pronto, digamos, que hay otra persona de la misma empresa, de la misma correo, pero con diferentes datos. Un ejemplo, entonces me da pereza volver a crear todos los datos. Un ejemplo. La podemos duplicar acá. Podemos borrar un registro acá en la X. Simple. ¿Vale? Vamos a duplicarlo. O podemos hacer acciones en lote, en donde seleccionamos y podemos eliminarlos. ¿Vale? Estas son las funciones que tiene al fresco correspondiente a listas. ¿Vale? Bueno, una vez más, me despido. Recuerden que mi nombre es Fana Revisana. Habría cualquier duda, pregunta, inquietud en la caja de comentarios de YouTube. Y recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando sus videos, tutoriales, es compartiendo el video, donde les me gusta, dándoles un agradecimiento y siguiéndonos en las redes sociales. Hasta pronto.